Hola queridos alumnos, después de un pequeño receso o recreo podríamos llamarle, me voy a integrar con un nuevo vídeo para ustedes, que son, que sería ahora el de las técnicas de pintura. Primero comenzaré con la técnica de lápiz pastel, después con la técnica del acrílico y después con la técnica de la acuarela. No la hemos visto, pero se las voy a relatar y mostrar. Técnica de pintura con lápices pastel. Los lápices pastel son barritas cilíndricas o cuadradas de pigmento seco, colores suaves y claros, de apariencia dulce. Existen dos tipos de lápices, un pastel seco, que parece tiza, tiene muy poco aglutinante y pastel graso, de consistencia blanda y cremosa, que son los que usamos nosotros. Son las barritas cilíndricas que hemos usado en el taller. Estos lápices corresponden a las técnicas de pintura secas, porque no utilizan disolvente, se aplican directamente sobre la superficie a pintar. Los colores no se mezclan, vienen en forma pura. Por lo tanto, los matices son diversos. El pastel es una técnica que combina el dibujo con la pintura. Primero se debe delinear la figura o dibujo. Luego se rellenan los espacios con trazos suaves y de preferencia circulares. Para esparcir los colores o mezclarlos, se utilizan los dedos limpios y secos. Se pinta por capas y se vuelve a delinear si es necesario. El pastel es una técnica rápida y fácil de corregir y se trabaja sobre papel neutro y de una ligera rugosidad para obtener una mayor adherencia del color y una mejor degradación. Algunos de los grandes pintores que comenzaron sus obras, las realizaron con pastel. Entre ellos tenemos a Pablo Picasso, Edgar Degas y la señora Mary Cassatt. Ahora me referiré a la técnica de pintura con acrílico. Los acrílicos son pigmentos sintéticos y naturales que contienen un material plastificado que se llama polímero acrílico derivado del látex, lo que hace que sea el acrílico desecado muy rápido y muy cubriente, pero una vez seco se pone resistente al agua. En un inicio se usaba solamente para pintar automóviles y edificios. Es una técnica que se trabaja directamente sobre la superficie. Puede ser madera, vidrio, tela o papel. No se necesita tener un boceto o un dibujo. Se mezcla la pintura con agua en una paleta o mezclador que no sea porosa, ojalá de plástico, para facilitar su limpieza. Se puede esparcir la pintura directamente sobre la tela, o realizar las combinaciones de colores fácilmente en la paleta o mezclador. Se puede pintar por capas debido al secado rápido. Se trabajan los colores más claros primero para luego llegar a los más oscuros. Además, se pueden delinear los espacios que interesa resaltar o reforzar los colores. Para dar volumen a las figuras también es muy interesante delinear. Además, se puede trabajar con capas gruesas de pintura que dejan una huella o un relieve o textura para realzar los elementos de una pintura. Para eso es necesario el trabajo con una espátula. El uso de la pintura con acrílico es muy sencillo y se evita el uso de químicos como disolventes que puedan producir alergias. Uno de los primeros artistas que se identificó con esta técnica fue Vasily Kandinsky. Bien, ahora me referiré a la técnica de pintura con acuarela. Las acuarelas son pigmentos en polvo con goma arábiga que utiliza el agua como disolvente. Una acuarela es una pintura que se plasma en un cartón o papel texturado cuyos colores se diluyen con agua. En la técnica de la acuarela se debe utilizar un papel blanco natural capaz de absorber mucha agua y no ondularse ni derramarse permitiendo la nitidez de los colores. Por lo tanto, este papel se debe adherir con cinta engomada a una superficie plana y dura. Puede ser un tablero de madera u otro material similar. Los pinceles deben tener una alta capacidad de retención de la pintura al agua. Deben ser de forma redonda y de fibra sintética. Una primera forma sencilla de comenzar a trabajar con acuarela es la siguiente. Una vez fijado el papel en el tablero se debe mojar la superficie con agua limpia con pinceladas largas. Enseguida se agrega en una pequeña cantidad un color al pincel y se pasa por el papel húmedo dejando que se deslice o que se esparza la pintura. El color en degradación se puede realizar con dos o tres pinceles. Para ello sólo hay que combinar los colores con el agua y mezclarlos con el pincel cuando se toquen. Una vez seco se bosqueja el dibujo o la figura con un pincel más fino. Se moja nuevamente el papel pero sólo la figura se le agrega el color que se desea y se esparce desde la orilla de la figura o dibujo hacia el centro de esta misma en forma de degradé. Una segunda forma también sencilla es sobre el papel seco dibujar el contorno de una figura con agua y luego color. Para ir agregando con pinceladas los colores que desean desde la orilla de la figura hacia el centro en degradé o difuminado sin tocar el fondo. Luego para el fondo que estaba blanco aplicar sobre el papel húmedo dos colores y mezclarlos dejando espacios en blancos. Bien alumnos estas han sido las tres técnicas de pintura de las cuales hemos nosotros trabajado y espero les hayan quedado claras y si no después cuando renovemos nuestro trabajo en la sala en el taller de pintura ahí lo ahondaremos con mayor facilidad. Gracias.